Pamplona 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 La boina roja, la pajagrana. Cerró el mojito los ojos, la madre llena de un tío. Lo vistió de blanco y rojo, que era el día del patrón. Le puso un beso en la frente, muy firme como corona. De navarro y de valiente, de la fiesta de Pamplona. Miro la calle que hervía, de torojica a lentura. Pero solo, solo oía esta jota en la altura. Dame la boina roja, la zapatilla. Y dos besos muy fuertes en la mejilla. Dame la boina roja, la zapatilla. Dame la boina roja, la zapatilla. Gracias por ver el video.